Pero antes de eso, tenemos que ver a nuestros amiguitos del Bosque Encantado. No me digas que han venido hasta aquí los chicos de 3, 2, 1 María Pía en el Bosque Encantado. Hoy día funciona todos los días hasta el 21 de agosto y los tenemos aquí. Y son mis amigos Los Bonitos y El Mandril. ¡Bienvenidos! ¡Qué lindo! Ahí está El Mandril y Los Bonitos. Todos ellos pertenecen al Bosque Encantado que está todos los días hasta el 21 de agosto en el Open Plaza de la Marina Xperia de Logar. Pertenecen a este bosque mágico. ¡Miren! ¡Wow! ¡Es impresionante! Esto y mucho más podrán ver en este gran espectáculo por Fiestas Patrias. Ayer fue el estreno y hoy tenemos tres funciones. ¡Qué lindo! ¡Mira! Miki, ¿pero el mandril no tiene miedo? ¡No, María Pía! ¿No tiene miedo? Porque es un experto equilibrista. Oye, pero lo hace súper bien. Y los mojitos son los perfectos. ¡Ay, se va a caer, María Pía, se va a caer! ¡No díganse eso! ¡No, María Pía, se va a caer! ¡No, María Pía, se va a caer! ¡No, María Pía, se va a caer! ¡Señor Mandril, ¿va a seguir subiendo? ¡Ya no, por favor! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mira Pía! ¡Ya llegó al techo! Y en el show aún tiene que subir. ¡Más alto! Porque hay una misión que él tiene que cumplir. Ahí están. ¡Chicos, son una maravilla! Ellos son solo algunos de los animalitos del Bosque Encantado. ¡Este gran espectáculo! ¡Muy bien! ¿Cómo están? Vengan por acá. Oye, oye. ¡Ay, no! Es que ellos me quieren mucho. No se imaginan. Nos hemos hecho súper amigos. Y me quieren un montón. ¿Cómo están, chicos? Estoy feliz de que estén aquí conmigo. ¿Y dónde están todos los otros animalitos? ¿Cómo que no sabes? ¿No será que se han quedado allá? Se han quedado en el circo. ¿Dónde está la cebra? ¿Cómo que no sabes? ¿Dónde está, por favor, este... La foca. La foca. ¿Y el foco? No, ningún foco. ¿Dónde está el tigre? ¿Dónde se fue el león? ¿Dónde están los conejitos? Todos están en el show de 3, 2, 1, Mariefía en el Bosque Encantado. ¡Claro que sí, chicos! ¡Ya recuérdenlo! Estamos todos los días hasta el 21 de agosto. En el Open Plaza de la Marina Xperia del Hogar. Bien fácil llegar. ¿Saben por qué? Porque ahí van a ver un árbol gigantesco que dice, Bienvenidos al Bosque Encantado. Y por ahí van a ingresar al show. Hoy día tenemos 3 fantásticas funciones. Hoy, mañana y todos los días. 3 y media, 5 y media y 7 y media. Las entradas están a la venta en teletiquete Boni Metro. Y vayan de una vez, chicos, porque hay muchas, muchas entradas vendidas. Muchísimas gracias por su preferencia. ¡Aló! ¿Aló? ¿Ya tengo la llamada? ¡Aló! ¡Hola, dile! ¡Hola! ¡Hola! ¡Seguro que soy mono! ¿Hola? ¿Quién habla? ¡Hola! ¡Ay, no! ¡Se perdió la conexión! ¡No puede ser! ¡Chicos! ¡Hola! ¡Me llamo Miki! ¡Y yo Pia! ¡Ay, ay, ay! ¡Y a ella! ¡Aló! ¡Aló! ¡No se escucha aquí! ¡Aló, Cate! ¿Qué hacemos? ¡Aló! ¡Venga, vengan bonitos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Miren, miren, miren! Esos son los premios que los chicos se van a poder llevar. Me imagino que a ustedes también les gustan los Maxi. No, ustedes no. No, Dios mío. ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Vamos a la pausa comercial! ¡Y volvemos con más diversión! Si es que los monitos y el mandril no se llevan todos los premios. ¡No puede ser! ¡Vamos a la pausa! Ya viene la escuelita con Cristian Domínguez, que no se la pueden perder. Dios mío. No sé, porque cada vez que nos encontramos con Cristian es una cosa increíble, ¿verdad? Además, ya llegó Mario Hart, porque jugamos a cabinas de ventas con él y unos invitados muy especiales. No se lo pueden perder. Pausa y volvemos. Te juro que te quiero, no sé cómo negarlo, te juro que me muero, si no puedo gritarlo.